Vamos con las últimas noticias del fútbol internacional y empezamos por el argentino Leo Messi. Leo Messi sin duda alguna se supera cada día y esta vez superó la marca de máximos goleadores de tiro libre y así supera incluso a Cristiano Ronaldo con 60 dianas. Luego del parón de la selección el rosarino fue titular para el Paris Saint Germain en el partido contra el Niza y una vez más Messi ha demostrado por qué se le conoce como el mejor jugador del mundo. En este momento logró anotar el 1-0 apenas en el minuto 28. Así puso en ventaja al Paris Saint Germain y además consiguió romper otro récord de su carrera futbolística. El astro argentino viene de marcar dos dobletes en los encuentros amistosos con su selección argentina ante Jamaica y Honduras. Ambos partidos se jugaron en Estados Unidos donde además no pudo evitar que algunos fanáticos salieran al campo de juego intentando llegar a él. El equipo parisino disputará otro duelo de la UEFA Champions League contra el Benfica en la tercera jornada de la competición este próximo 5 de octubre. Por tanto, tremendo el registro de un argentino que ha empezado la temporada espectacular. Vamos ahora a hablar de otro que no ha empezado menos bien la liga. En este caso la inglesa hablamos de Erling Haaland y vamos a ver precisamente un tema muy importante sobre el futuro del noruego. Erling Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, pero ya desde el momento de su fichaje se movió mucho por la prensa internacional una información que indicaba que había acordado una cláusula para poder marcharse rumbo al Real Madrid en 2024. Según Fernando Sanz, exjugador del merengue, es cierta. Lo explicó en el siringuito de jugones donde es tertuliano. Erling Haaland tiene una cláusula de salida en 2024 para ir al Real Madrid. La información que tengo es que hay una cláusula de salida de Haaland al segundo año y lo curioso es que con unas condiciones muy beneficiosas respecto del resto del club que es el Real Madrid. Sanz, aparte de exjugador del Madrid, también fue presidente del Málaga, así que conviene atender a sus palabras pues es probable que cuente con contactos importantes en el mundo del fútbol actual. Además, esta no es la primera vez que se habla de esta posibilidad de que los merengues se hayan asegurado reclutar al noruego en el futuro a medio plazo. Por tanto, esta es la cláusula que podría llevar a Haaland en 2024 directamente al Real Madrid. Y ya para acabar vamos a hablar de un crack en este caso de la serie que interesa a varios grandes de Europa. La Juventus sigue sumida en su crisis y fuera de puestos europeos. El Arsenal parecía ser el primer equipo en acercarse a por un importante jugador de la Bianconeri. Sin embargo, acabó en nada el interés Góner en Blaovic. Chelsea, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich se han interesado últimamente por el ariete, según informó la Gazzetta del Sport. Tres equipos de los más poderosos de Europa están lanzando sus redes en aguas revueltas en Turín. El cuadro múnichés tiene al serbio como su segunda opción, ya que intentará fichar a Harry Kane en primer lugar. Ninguna de las dos opciones le saldrá barata a los bávaros solo un año después de incorporar a Mane en su delantera. Medios italianos apuntan que Cristo Galtier se decantó personalmente a Blaovic para formar una dupla junto a Kylian Mbappé. Sin embargo, la Juventus no parece dispuesta a deshacerse del delantero. ¡Gracias!